¿Cómo estás? Mi nombre es Enrique Mayorga, o Kiko, para los amigos. También... Es en verdad un súper gusto estar en la Plaza de Armas para poder contarles unas cosas tan interesantes. Y en realidad agradecemos la invitación de la Municipalidad en esta ocasión, que es el Día Internacional del Acceso a la Información Pública. Y bueno, ¿yo por qué estoy aquí? Porque yo trabajo con una institución que se llama Escuelap. Y aquí pueden ver el logo, Escuelap. El nombre es la mezcla de escuela con laboratorio. Y es un centro cultural que queda en la Plaza San Martín, bueno, muy cerca de la Plaza San Martín, en Girón de la Unión 1042. Y es un espacio preparado para desarrollar tecnología y para aprender y compartir tecnología. ¿Por qué tecnología? Bueno, el tema es que la información pública, seguramente siempre fue pública, en cierto momento se formalizaron los derechos de acceso a la información pública, pero lo que realmente puede hacer hoy en día que la información sea pública es la tecnología. Porque si no hay tecnología, tenemos que recurrir al papel. Y el papel implica gastos de energía, gastos de tiempo, esperas, mientras que la tecnología permite eliminar esa pérdida de tiempo. Entonces, bueno, tengo 15 minutos para hablarles. La temporada que estamos iniciando para esta mitad de año que queda, o un poco menos, tres meses, se llama Campamento Cívico. Y Campamento Cívico es una secuencia de tres actividades con el motivo desarrollando tecnologías por el bien. Lo que nosotros hacemos es ofrecer un espacio colaborativo para que diferentes expertos en tecnologías puedan encontrar soluciones a los problemas actuales. ¿Por qué es necesario hacer eso ahora? Porque antes no era posible. Antes no había la tecnología que hay hoy y antes no se podía resolver una serie de problemas. Entonces, esto es una invitación a expertos en tecnología y a expertos en ciudadanía. Y la invitación incluye tres actividades. La primera actividad es la Jacatón del Agua, que está anunciada en este afiche. Es los días 22 y 23 de octubre. En Escuela es en Girón de la Unión, o Calle Belén, 1042, piso 5. Perfecto. La Jacatón del Agua es una maratón de desarrollo tecnológico. Es un esfuerzo colaborativo de, en corto tiempo, es decir, en 36 horas, sábado y domingo, 22 y 23, de desarrollar soluciones tecnológicas a las problemáticas del agua. ¿Qué relación tiene el agua con la tecnología? ¿Se les ocurre de repente? Bueno, por ejemplo, en Internet podemos construir mapas en conjunto. Y todos podemos agregar información en estos mapas. Y uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en la costa peruana, es que de los 53 ríos que tenemos, cerca de 18 están completamente contaminados. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar la tecnología? Nos puede ayudar en compartir esa información, educar a los ciudadanos para que estén atentos y que puedan, digamos, luchar contra la contaminación de las fuentes de agua. No sé si han escuchado el cambio climático, ¿no? ¿El ingreso es libre? El ingreso es libre. Y son cuatro fechas. Ahorita les voy a contar más. El cambio climático. El Perú depende de los glaciares para tener agua. Y los glaciares están derritiendo, están retrocediendo. Y se calcula que en 50 años simplemente no va a alcanzar el agua para la población nacional. Entonces, si nosotros no empezamos desde este momento a concientizar y educar a los ciudadanos para que se preparen para esa carencia de agua, entonces vamos a llegar al año 2050 y nos vamos a bajar a todos los pelos, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos hacer en este evento? Queremos desarrollar campañas educativas, por ejemplo, que se van a incluir en la próxima distribución del sistema operativo de estas computadoras, ¿no? ¿Saben cuántas computadoras hacía en el Perú? Es una computadora. La voy a abrir para que la reconozcan. En el Perú hay por lo menos medio millón de computadoras como esta. Por lo menos. Y según escucho, en teoría, vamos a tener a final de este año 800.000. Eso quiere decir que se puede llegar a 800.000 niños únicamente con incluir programas educativos en estas computadoras. Entonces, en la Jacatón del Agua estamos invitando a los expertos del agua, de la sociedad civil y del Estado, a incluir material educativo respecto de cómo cuidar el agua, cómo consumir menos agua, cómo cuidar nuestra salud, digamos, con buenas prácticas en torno a las aguas servidas, ¿no? Cómo podemos concientizarnos para disminuir los problemas ambientales vinculados con el agua, la contaminación, etc. Entonces, bueno, esta actividad que se llama la Jacatón del Agua, como les digo, es una maratón de desarrollo de tecnología para solucionar problemas del agua. Y la primera actividad es este día sábado 1 de octubre en Escuela. La dirección es calle Belén 1042, piso 5. Y pueden encontrar mayor información en la página web http.ir.pwhlima, ¿no? De Water Jacatón Lima. Ok, esta de Jacatón del Agua es la primera actividad del campamento cívico. 22 y 23 de octubre. Los días 18 y 19 de noviembre tenemos el Sugar Camp. Estas son carpitas, ¿no? La idea es que en cada una de estas actividades nos vamos a juntar en un espacio horizontal como ciudadanos comprometidos ¡Wow! con la tecnología por el bien. ¿Ok? Entonces, este día 18 y 19 de noviembre el tema es Sugar. Y Sugar es el software que tienen estas computadoras. Lo que se va a hacer en esta actividad es invitar otra vez a la ciudadanía a incluir contenidos educativos en estas computadoras. ¿Qué tipo de contenidos? Traducciones del software a las lenguas nativas. Inicialmente estamos contando ya con grupos traductores voluntarios que van a traducir el software al Quechua y al Aymara y se están apuntando también un grupo de Shipibos. ¿Ok? Incluir esas lenguas en estas computadoras va a beneficiar por lo menos a 800.000 niños, ¿no? Acercándolos a su cultura originaria. Y eso es muy importante para la identidad y para que nos llevemos mejor. Porque en verdad los peruanos somos muy desconfiados, ¿no? De hecho, somos el cuarto país más desconfiado en el mundo, ¿no? Y eso lo vamos a cambiar a partir de reconocernos, de reconocer nuestra identidad y eso se va a lograr educando a los niños. Ok, entonces, el 18 y el 19 de noviembre, Sugar Camp en Escuelab. Y la tercera actividad es un concurso internacional, también de desarrollo de tecnología por el bien, en donde las temáticas son la educación, el gasto público y la seguridad ciudadana. En todas estas actividades estamos trabajando con datos públicos, con información pública y con tecnología. Y en todas esas actividades la ciudadanía está invitada. Pueden ser expertos en tecnología, pueden ser expertos en problemáticas sociales, pueden ser ciudadanos comprometidos, pueden ser curiosos, pueden ser estudiantes, pueden ser diseñadores, programadores, dibujantes, no hay límites, ¿no? Estamos haciendo campañas de concientización a través de la tecnología y en ellas puede participar cualquier persona. Si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer ahora. Y si nadie quiere preguntar nada, les agradezco a todos por su atención. A ver. ¿Cómo se puede evitar el deshielo y el deshielo de los glaciales, también de norte y sur y aparte de nuestras cordilleras? Es una pregunta muy difícil. Probablemente, digamos, eso tiene que ser un esfuerzo global, ¿no? Tiene que ser un esfuerzo global, tiene que buscarse fuentes de energía renovables, por ejemplo, el petróleo no es una buena fuente de energía, ¿no? El Perú tiene, por ejemplo, 80% de producción de energía hidroeléctrica, que es la más ecológica que hay, ¿no? Pero hay muchos países que funcionan con plantas nucleares o con plantas de carbón o con plantas de petróleo, ¿no? Y esas generan gases que contribuyen al efecto invernadero, que contribuye al calentamiento global, ¿no? Entonces, ese esfuerzo por reducir el retroceso de los glaciares debe ser global. Y como peruanos no nos queda tanto por hacer, más que... Eso sí, cuidar la Amazonía. Y quería decir una cosa, lo que sí podemos hacer es aprender a cuidar el agua desde ya. Porque eso no es algo que se va a aprender en el momento que se acabe el agua, eso hay que aprenderlo desde ahorita. Caballero, una preguntita. Se está hablando mucho del calentamiento global. Se están deshielando los glaciares, no va a haber agua. ¿Usted cree de que la siembra de árboles para fortalecer la biodiversidad y para afirmar el asentamiento ecológico es importante la siembra de árboles? La verdad, yo no soy biólogo ni experto en ambiente. No sé, ¿alguien sabe responder a esa pregunta? Es importante... No lo sé, es verdad. Yo la voy a responder bien. Bien, bien, ya, ya.